Por la madrugada No te justifiques a pensar que fuiste El ser más desgraciado En esta vida Esa que llega el momento En que vendrás a vivir Y en tu pensamiento tengas Y la verdad que se diga Olvidaste en un cero Olvuelo en mi miedo Si te montas al caballo Apéjate porque no muero Olvuelo en mi miedo Si te montas al caballo Olvuelo en mi miedo 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 ¡Ay! 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 ¡Ay!